¡Sostente! Ahí está la señora. ¿De dónde fue? No me importa que oigan hoy. Son paseantes ellos. Son paseantes ellos. Oye, Catalina, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues regresamos más temprano hoy. ¿Dónde andaba? Me fui otra vez a Estados Unidos. Lo vieron en Jerez. ¿Cuándo me vieron? No, yo no lo vi. ¿Miren las bolsas? Ah, la de la servilleta. Allá ando yo en Jerez, pues trabajando. ¿Qué hacemos? Tenemos que trabajar para comer, si no, ¿qué hacemos? Es cierto. Y yo esperando los zapatos, porque mire. No, ya se trae embarrado, ¿sabe qué? Pura basura. ¿Pura basura? Pura basura del rancho. Ya ve. Ah, qué caray. Ya se me está despegando, mire. Ah, pues lo voy a pegar. Ahí traigo con qué. Sí. Se dice, hablando de zapatos, mire, ¿qué le mandan estos zapatos? A ver qué, a ver si le gustan. Con unos migrantes, miren. Me dijo que se los viera y que se los midiera. Que si no le quedaban, para regresarlos. Miren, séguelos. Esos están nuevos, Catalina. Aprésteme la bolsa. ¿Quiere pisarlos? Aquí hay otros, mire. Pero mire esos primero, vamos con calma. Para no pisarlos, ¿por qué? Sí, sí. Porque esos son nuevos. Bueno, a ver. Esos son del 5, 4 y medio. ¿Del 24 y medio? Sí. No, entonces no. Pero están angostitos, ¿sí le queda? Mídaselos. Ah, sí, mire. Ah, del 5, ahí dice del 5. No, ve. No se me hace, pero en fin. Sí. Vamos a que se los mida primero y si le gustan, se los dejamos. Los mandaron de Estados Unidos. Sí. Ahí está Catalina probándose los zapatos, a ver si le quedan. No, hombre, ni mandados a hacer. No me quedes. Ni mandados a hacer. Vean más. ¿Sabes que sí? Sí. Ni mandados a hacer. Esto sí. A ver, ahí están unos. Los negros sí le quedaron. Ahora los otros los veis. Están más bonitos, mírenlos. Vaya metiéndolos a la bolsa. Y este hombre me va a dar una tuna con salsa. Salsa de joconoiste. Ey. Acá, mientras Catalina se mide los zapatos, miren. Acá su hijo me va a dar una tuna de joconoiste, dice. La salsa preparada de joconoiste. La salsa preparada, vamos a probarla. Miren nada más, qué chulada. Mire. Pues está bien. Ese sí me quedó un poquito grandecito, mire. Pero está bien. Pues sí, está bien. Con una, ¿verdad? Para que no ande batallando. Una calceta más, más amplia. Le quedaron al puro pregazo. No, ya, ¿para qué me lo mido? O sea, todo mundo sí me queda. Miren, aquí los dos. Que así está bueno. Entre más pico, así está mejor. Hijo de... ¿Ya? Sí. Ahora estos. A ver estos. Acá me ofrecen una tuna con chile, oiga. ¿Con salsa de qué? De joconoiste. De joconoiste. Bien enchilosa, ¿eh? Oiga, bien enchilosa que está esta cosa. A ver. Estos están muy grandes. A ver. ¿Tú tienes una estarbieta por ahí? Sí. Háseme manchó acá. Pero se usan sin medias. No. Eso se usa sin medias, Catalina. ¿No le quedó así? No, estos no. Pues ahí se los deja para su nieta. A ver quién se los... Muchacha. ¿Sí le quedan? Y ya están los piso. Bien, pero ya no peles porque están bien enchilosas. Para que venga la gente. Ya están bien. Sí, yo. Pues ahí está Catalina midiéndose los zapatos que le mandaron, oiga. Que sí le quedaron los negros y los cafecitos esos. Ya para que no ande batallando. Y están más cómodos que esos que trae, el amigo. ¿Sí? ¿Sí le gustan las olas? Sí, pero está muy enchilosa. Está muy enchilosa la salsa. Esta es la salsa original. Y es muy temprano para andarse enchilando. Salsa original de frunco, ¿no? Sí. Y ahí está Catalina midiéndose los zapatos. ¿Sí le gustaron los zapatos, Catalina? Sí. ¿Ya ve? ¿A esos no les puso peros como a los otros? No le puso peros esos. ¿Y estas bolsas, mire? También le mandan estas bolsas. Esta primero, mire. ¿Para qué eches cosas? Mírela. Está bien resistente, bien fuerte esa bolsa. ¿No me mandó un billete aquí? Pues búsquela. A lo mejor no trae. Pero hay que decirle que le mande un billete después. Esa bolsa está muy grande. Y esta está chiquita, pero se me hace que no le va a gustar el color. Y hasta le combina con su vestido. ¿Sabe qué trae? Ah, sí. ¿Sabe que sí? Sí. Y ahí están las bolsas que le damos a Catalina. Es azul, está bonita el azul y le queda con su vestido. Pues sí. Ah, y póngale, dígale a su muchacho que le ayude a guardarlas. Mírale que las guarde por ahí. Toma, mamá. Con todo y zapatos, ¿eh? Éxala ahí adentro. Ahí así. Esa mochila le combina con su vestido. ¿Y la blanca sí le gustó? Esa blanca, ¿cómo le pareció? Ah, los zapatos. Ah, dice que echen primero los zapatos. No quiere dejar nada afuera. Ándale, ya está ahí guardaditos. Y estos, se los voy a dejar para que se los dé a alguien por ahí. ¿Y para qué me los llevo yo? También. A ver si le quedan a mi nieta. Sí. Y a ver si le gustan también. Sí. Sí. Eso se los mandaron allá una migrante. Que vio el video y que quería mandarle a Catalina sus zapatos. Pero sí le gustaron. O sea, que darle las gracias, dígale, gracias. Sí. Muchas gracias, pero los cafés estos son... No, tengo vestido también. Café. Y luego son de piso, como usted que los quería. Ajá. Eh. Pues, ¿cómo ven, Catalina? ¿Cómo ha estado estos días? ¿Quién nos mandó? ¿La señora que vino aquí? Ella, no, fue otra de Estados Unidos. Fue otra de Estados Unidos que... El otro día vino... ¿Quién vio el video y le manda sus? Vino uno de... De Santa Rita. Ey. No lo conozco yo. Pues fue el que le traje yo a don Alfredo. Me... Me trajo 60 dólares. Ah, sí. ¿Y qué le dice? ¿Qué le trajo? 60 dólares. Ah, pues está bien. Sí. Ah, y es cierto. Es que me preguntaron que si la podían conseguir aquí, o sea, buscar a usted aquí. Sí. Que para no ir al rancho. Le dije, sí, pues ahí la encuentran en Malpaso. Vayan con ella. Yo creo que ellos eran, ¿verdad? Sí. Es gente que pregunta, que quiere saludarla, nada más. ¿Y qué? Más que está muy enchiloso esta tuna que me dio. Sí, le gustó, ¿no? Sí, pero está muy enchilosa. ¿Es una horta que no está chocante? ¿Eh? Es muy temprano. Pues quiero esta tuna comparada con jocanoites, la salsa. Muy bien. Salsa de jocanoites. ¿Qué está? Y acá anda este muchacho, miren, que me estaba presumiendo que la salsa de... Asúmalo aquí a la cámara, aquí, Polo. Qué salsa, más arribita. ¿Eh? Oiga, qué salsa de jocanoites. Pero está bien enchilosa, bien brava, ¿eh? Pues vengan, para probarla. Está buena. Ya viene enchilosa, gracias. Hay para que busquen aquí a Catalina de Malpaso. ¿Te quieres más chile? Y ayuden a su muchacho, que acá está vendiendo tú unas bolsas de jocanoites. ¿Qué más? Árnica. ¿Qué es? Árnica. Esa es árnica, para los golpes internos. Dice que la árnica para los golpes internos. Miren, vamos a voltear la cámara para allá. Ahí está, miren, ahí está la vendimia, mira. Ahí están, miren las bolsas. Las bolsas de árnica, muestran las de jocanoites. Y tunas también. Ahí están, miren las bolsotas, ¿eh? ¿Cómo las das esas? 100 pesos. 100 pesos. ¿Y la bolsa de salsa? 70 pesos. 70, ¿eh? Con eso. Ahí está para que la gente que quiera probar, pues esto, la salsa bien brava, venga aquí con el muchacho de... Ahí está. Es brava, pero buena. No, está bien brava esa salsa, vea nada más. Está bien brava. ¿Eh? Le digo que es muy temprano para probar salsa. Salsa brava. ¿Cómo ve, Catalina? Entonces vino gente de Santa Rita a visitarla. Ajá. Pues qué bueno que le traigan algo. Bueno, pues su señor. Era la pareja. Ajá. ¿Y qué le dicen? Eran dos. La señora y el señor. Sí, ¿eh? Pero dijo que... Dije, bueno, ¿ustedes quiénes hijos? Sí. Dijo, ah, me dijo cómo, pero se me olvidó el nombre. El señor. El señor, pero que de los que apellidan Hernández. Ah. Sí, pues allá hay muchos Hernández. Hernández y Sánchez. Bueno, y el señor ese que vino aquí, se llama Sergio. Alfredo. 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 Y, pues, que el dinero me lo mandaba un señor, Sergio. Ah, entonces va a ser Sergio Hernández. De Carrillo. Sí, Carrillo. Ahí también hay Carrillo. Sí. Y él, yo no lo conozco. O sea, es que la ven en los videos, ahí la mandan a saludar. Ah, no, yo no lo conozco. Pero es que mucha gente la conoce a usted, Belén, por los videos. Usted, Catalina. Por los videos. Y ellos ya están allá. Ya están en Estados Unidos. Sí. Nada más que quieren conocerla y escucharla platicar. Nada más que me dijeron, ve, entregale los zapatos y las bolsas, a ver qué tal le parecen. ¿Eh? ¿Y de ventas cómo le ha ido? Nah. Antes, diga que ahorita. Pues ahorita la vi bien, que es una buena venta. No se vende. Pero ya vendió dos servietas y le fue muy bien. ¿La gente de dónde era? De Zacatecas. ¿De Zacatecas? Mire, los pajaritos. Allá andan comiendo. Allá andan comiendo los pajaritos. ¿Ya no ha visto a mi nieto? Allá anda trabajando. Tiene un restaurante, ¿verdad? Ahí lo veo entregando, sí, entrega comida. Yo lo vi ahora, ¿sabes qué día? Ya hace días que lo vi. Sí. Y dije, ¿qué? ¿Trabajas o no? Sí. Sí. Sí, yo sí trabajo. Sí. Es muy trabajador, ¿eh? Sí. Pues ahí andan friega todo el día. El otro está bien trabaja, el de Lupe. Sí. Cono de bicicletas. ¿Arregla bicicletas? Sí. Tiene la regla eso. También brava. Brava lleva. Es especial. Ya les digo, no, ahí los veo trabajando los muchachos. Sí. Ya los veo trabajando. Si se o no se lo come, échalo allí. Sí, voy a dejarlo, los pajaros se van a enchilar. Y es nada más, salsa del rey. No, hombre, tú le echas mucho, mucho, mucho picante. Está aquí, está buena. Sí. Para levantar a los muertos apenas. Sí, exactamente. A los crudos, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. ¿Cómo ve? ¿Y cómo se la pasó de fiestas? ¿No fue el novenario de la Virgen? No. ¿Y eso? Yo no voy a las fiestas todavía. Ah, pues está aguardando. No, apenas va a ajustar el año. Mi nieta. Sí. Ah, es cierto. Sí. No, pero novenario a la misa de perdido. Pues sí, pero... A ajustar a la Virgen. No, pues es que como yo ya llego tarde. Ve. Llego tarde, Lupe no iba, pues yo tampoco. Ajá. Ahí nos estábamos. Allí. Pues sí. Bordando. Tejiendo. Ajá. Ir. Todavía teje. Voy a tejer para que me vean. A ver. ¿Y quién le enseñó a tejer a usted? A ver cómo se les hacen estas puntitas. Pero a toda la gente les gusta mucho. Ahí le están viendo que están tejiendo. ¿Y quién le enseñó a tejer? ¿Quién le enseñó? ¿A tejer? Sí. Una amiga en la escuela. Ajá. No, porque le decía yo a mi mamá. Denme para comprar una aguja a tejer. ¿Para qué quieres? No sabes. Sí. Usted enséñeme. Yo no tengo tiempo. Sí. Y sí sabía. ¿Sí sabía? No, decía no tengo tiempo. Y una amiga ya estaba tejiendo. Me llamó. Sí. Lo fui. ¿Se quiere enseñarse a tejer? Sí. Dice, mañana le traigo una aguja y una bola de hilo. Sí. Y me la llevó y mire. Y empezó a... Sí, iba a enseñar. Sí. Lo bueno es que ahí se entretiene haciendo... Usted se andaba en la... En el novenario. Sí, todos los días. ¿En la San Francisco? También, ahí tenemos que estar, sí. A mí sí me gustaría ir allí. Sí. Ayer... Porque ahí está cerquita, de Colupe. Pues vaya... Mañana va a haber peregrinación. Hoy también a las seis, pero mañana es cuando sacan a San Francisco. Sí. Van a hacer el tránsito de San Francisco. Cuando él murió, sacan la caja. Sí. Lo pasean por toda la San Francisco. ¿Eh? Sí. Es como una procesión del silencio. Una fiesta muy bonita. Sí. Ahí para que usted se dé una vuelta. Sí. Pero a lo mejor a usted no le gusta eso de la religión. No, pues yo allá no fui porque llegaba tarde. Y luego le dije a nosotros, oye, vamos. Vamos, a él me gusta ver la danza. Sí. Vamos. No, pues yo ya vine. Y no, ya no fui. Sí. Y lo llovía, ya ve. Se quedó con las ganas. Sí. Entonces, dije, acá a San Francisco. Pues a ver, dije. Ay, si no vas tú, yo sí voy. Sí. Estás cerquita. Sí. Pues todavía le queda hoy, mañana y pasado. Sí, el mero día. El mero día, el 4. El 4. Sí. Ese día nacieron dos cuatitos míos. El mero día, el 4. Sí. Sí. Una niña y un niño, pues se me murieron. Ajá. ¿Pero suyos? ¿Dónde? ¿Suyos? Sí. Sí. ¿Y en qué estuvo en que se murieron? Y luego nació otro ya de tiempo. Ajá. Dice, ay, ojalá que nazca el día de la Virgen. Ojalá, Dios quiera. O un día antes. Ajá. Oye, puras desgracias estuvo usted, pues. Yo eso no sabía. Sí. Oiga, pero ¿en qué le habían, en qué estuvo eso que perdió a sus hijos? ¿Mandé? ¿En qué estuvo eso que los perdió? No, pues es que mire, los chiquillos, la niña nació muerta, muerta. Sí. Pero, ¿quién la atendía? Yo, mira. ¿Usted sola se atendía? Ah. Es que yo le entiendo a eso. Ey. Sí. Pues ahí está lo malo. Que no tuvo quien le ayudara. Pues bueno, no necesitaba ayuda. Pero, así pasó. ¿Y después? ¿Cuántos más tuvo? Ahorita es salida, mi amigo. Sí. Ahorita es salida, mi amigo. Y me quedé sin mis cucos. Sí. ¿Cómo ve? Sí. ¿Cuántos años tenía cuando pasó eso? Ah, ya hace tiempo. Vivía mi viejo. Estaba conmigo. Sí. Ya andan 13 años de muerto. ¿13 años? Sí. Uy. Ya hace muchos años, pues. ¿Y esa salsa está patentada con rimagre de los tines a la peña? Sí. Pero no le pasa nada. Sí. Sí. Y nacieron mis dos cuatitos, mi Panchito. Y ya se fueron. Y de poquillo, siempre llevaba tiempo, nació otro. Y le puse Pancho. Sí. Y es el que anda por ahí, que no sé de él. Sí. ¿Cómo ve? Ah. No, no, no. Le ha tocado batallarle a la vida. Pues sí. Catalina. ¿Qué hacía una? Le ha tocado batallarle. Pancho, y luego tuvo a... ¿Usted que va tanto pa'l norte? Sí. Échemelo por allí. A ver si lo ve. ¿Cómo se llama él? Mucha gente me dice que está vivo. Sí. Yo traigo retrato de él. ¿No lo trae aquí uno? Yo traigo retrato de él. ¿Pero cómo se llama él, dice? ¿Cómo se llama su hijo? A ver, a ver si... A ver si lo traigo. Sí. Bueno, iba Catalina a buscarle una foto de su hijo que dice que está por allá. Que está perdido en Estados Unidos. Dice que le ayudemos a buscarlo. Pero quién sabe cuántos años... Mire, no tengo madejas. Quién sabe cuántos años hace de él. Fíjense que aquí está. ¿Carga todo usted? Ay, ay, ay. ¿Dónde? ¿Carga todo? Sí, yo lo cargo conmigo. Miren nomás. Sí. Mire. Ah, creíste está... Un santito. Las imágenes de Cristo. A lo mejor ahí trae las fotos. Ay, lo trae, miren. Miren nada más. Le vamos a mostrar la foto. ¿Cómo se llama él, Catalina? Francisco Javier. ¿Francisco Javier? Carrillo. Mire, ahí está la foto de este muchacho. Francisco Javier Carrillo que dice, Catalina, ¿cuántos años que no lo ve? Oye, ¿cuántos años tendrá Pancho ahorita? El su hijo tiene 27 años. ¿Eh? 27 años. ¿27 años? ¿Ya nunca supo de él? ¿Supo de él? Yo tenía 13 años cuando supo de él. ¿Y no saben en alguna parte donde pueda estar él allá en Estados Unidos? ¿No? Miren, aquí está la foto de... ¿Cuántos años cree que tenga ahorita Catalina él? No, pues. Será por ahí como unos... 50 por ahí. ¿Unos 50 años? Pues miren, ahí está la foto de su muchacho. Se dice que le puso Pancho y que ya jamás volvió a saber de él. Pues mire, ahorita con las redes sociales es muy fácil encontrar a la gente. Por ahí en Estados Unidos, esperemos que todavía esté bien, ¿verdad? Que algún día usted pueda reencontrarse con él. Dice que tiene como 50 años. Anda por 50 años. ¿50 años? Como 50, ¿verdad? ¿Cómo ve? Y ahí está Catalina, miren, que guarda las fotos de él. Acá en su... En sus viajes que hace mal paso. Dice que quiere cargarlo con él. ¿Cómo ven? Ahí guarda estas fotos en medio de su librito. De las oraciones. Pues qué triste, Catalina. Sí. Sí, sí, tiene como 50 años. ¿50 años? Sí. Mire. Dios. Tiene como 50 años. Sí. Pero bueno, Catalina, que usted es creyente, ¿sí creen en Dios? ¿Ande? ¿Sí creen en Dios? Yo, sí. ¿Sí? ¿Y usted? También. En el cuernudo, no. No, por no. No, en ese no. Sí. Catalina, ¿y usted cree que algún día se va a reencontrar con su hijo? Sí, con el día en Dios. Ay, ojalá. Dios quiera. Sí. Porque ya jamás se volvió a comunicar nada, ningún mensaje de nada. Él me estuvo mandando dinero, me ayudaba mucho. Sí. Entonces, se fue el 89. El 89 se fue. Vino el 91, aquí conmigo. Al rancho. Se estuvo una semana y luego se fue. Y me escribió una carta de las playas de Tijuana. Sí. Y luego me decían la carta, no me la contestes porque es dirección de un amigo. Entonces, yo la contesté. Y salió a ser de un restaurante. Y ahí me contestaron que no, que se había pasado para el otro lado y jamás ya no volví a saber. Ya no supieron de él. Ya no. Ya no supe nada. Desde el 91. Imagínese, estamos en el 2024, hace de eso 33 años. ¿Cómo ve? 33 años. Y tanto fracaso que he tenido. Sí. ¿Cómo ve? Tantas cosas. ¿Usted cree que tenga ganas de ir a los bailes? A las fiestas? Nada. ¿Cómo ve? Sí. Pues ajalá y en algún momento se llegue ese tiempo de reencontrarse. Ojalá y Dios quiera, ¿verdad? Pues sí. Que se llegue esa fecha. Una vez en el rancho me dijo que vivía cerca de ella. En el norte. Entonces, que le dijo a la mamá, que ya no lo vía, que se fue de allí, que se cambió a otra parte. ¿Ya? ¿Ya no supo de nada? No. ¿Por ahí que su bien? Ay, que usted no se apure, que su hijo está vivo, que sabe que está cuando... Yo no me ando lavando el coco, no creo nada. ¿Usted cree que vaya a creerlo? Ajá. Sí. No, no. Solamente que venga y lo vea. Sí. O que se comunique conmigo desde allá. ¿No tiene algún teléfono usted? No. No, pues sí tengo, pero no tengo número de allá. No, pero que usted tenga un teléfono para que la gente pueda comunicarse con usted. ¿Por qué? Ah. Y luego, que le dijo, ¿y por qué no le escribes a tu mamá? Escríbele. Se me perdió la dirección, el número. Sí. Y fue, yo te lo doy. Y que no, ya no lo volvió a ver. ¿Sabes? ¿Cómo se ha visto? Sí. Ya hace mucho tiempo. Pues ya 33 años, oiga. ¿Cómo ve? Sí. Aquí en Estados Unidos, ahí, fíjese esa foto, esa historia, si no la había platicado aquí Catalina, pero muy por encimita nada más. Yo no conocía la foto del muchacho, ahorita que la enseñó usted. Sí. Sí. Que ha tenido como 50 años, ahorita. A lo mejor ya está casado y con familia. Pero, ¿quién sabe por qué no se reportará? ¿Y si piensa en él? ¿Nante? ¿Si piensa en él? No, pues yo no pienso nada. Lo que Dios quiera. ¿Pero si lo recuerda? ¿Sí? Pero yo se lo tengo recomendado a San Juditas. Diario le rezo un rosario. Que por cierto, ya mero son las fiestas de San Juditas. Que me lo cuide, que si está vivo me lo cuide. Y que venga, que se comunique conmigo. Sí. ¿Sabes? El tiempo pasa y pasa y pasa y nada. Y año con año le pide lo mismo. Sí. ¿Sí? Sí, diario. Pues, ¿sabes qué habrá pasado? ¿Qué cree que haya pasado? ¿Dante? ¿Qué cree que haya pasado? No. ¿Que se olvidó de su familia? Yo no pienso nada. Como el mío. Solo Dios. Pues, hay que esperar en Dios en que esté vivo él. Sí, yo le pido que esté vivo, pero, ¿sabes? Porque hace muchos años. Solo Dios. Sí. Sí. Pero, ¿sabes qué, Catalina? Hay mucha gente, muchos hijos también que se van a Estados Unidos y jamás se vuelven a acordar de su familia. Se descuidan. Se descuidan. Sí. Sí, sí, es cierto. Mire, en mí pasó. Cuando yo me fui para Jerez, pues ya decepcionado del viejo que se fue para Guadalajara y me dejó. Y me fui a Jerez a trabajar para mantener mis hijos. Y luego, mi chiquito andaba conmigo, este, perdido, ¿eh? Se fue conmigo. Y luego, no, pues, casi no le hablaba yo a mi mamá tampoco. Por andar por allá, trabajando. ¿Sí conoces a las Mirindas? Sí. Allí trabajé yo mucho tiempo. Grandotas, ¿eh? A Guadalupe, la güera. Todas, ¿verdad? Sí. ¿Sí conocías a la Elvia? Sí, sí las conocí, chiquillo. Estaba delgadilla y ahora sí. Sí. No sé mucho que fui yo y luego, ¿cómo anda Elvia? Dice, ay, dije, ¿qué? ¿Usted me ve o qué? De raro. Ay, qué delgada. Dice, mire, usted es como una cabrona rana parada. ¿No se le enojó? ¿Andé? ¿No se le enojó? No, 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 no vamos a llevar. ¿Se le van a llevar así? No, pues, bueno, ahí aguantan. Dice, pues, ¿cómo le hace? Mire nomás, o no come. Sí. Dice, si no comía, me había muerto. Ok. Luego, ¿por qué está así? No sé. Yo así soy. Elgada, dice. Ay, no, no. Dice, mire, me da tentación con usted. Eh, mire, mire, ¿cómo está? Con otro bello ahí, pues, está bien. Igual. Y dice, ¿qué sigue igual? Dice, yo nada, mire. Dice, bueno, ¿y usted por qué está así? Está soplada. Nada, mire nomás. No, dices, pues, ¿sabes? Dice, ahí nomás le voy haciendo así. Sí. Pues ya a la edad, también, ya. Pues sí. Siempre fueron ellas así, gorditas. No. No fueron así. Eran delgadas. Pero yo me acuerdo de unas señoras que estaban más anchas ahí. Mire, la Lupe, la güera. Sí. Esa, esa era delgada. Sí. Y al último ya se hizo gordilla. Sí. Pero esto, ostras, no, estaba así, mire. Cuando se fue. Bien delgadita. Dure tiempo sin verla y ahora qué bien, ¿no? Sí. Qué bien. Digo, bueno, ¿y sí será o no? Sí, sí soy. Dice, yo no soy. No, dice, no tiene vergüenza. Mira nomás, ¿cómo está? Yo creo no come. Sí. Dice, es que yo como mucha tortilla. Le dije, no creo. Ajá. No creo, le dije, porque si come la tortilla que comían cuando yo estaba aquí, pues que albosaba con ustedes. Ajá. Una o dos tortillas. Ajá. Dice, no creo. Yo sí me retaco de tortillas. Ajá. Yo sí. Así es. Es que yo ya soy así. Sí. Hay unos que somos flacos y así toda la vida estamos, aunque comamos mucho, ¿verdad? No más cuando engordaba, cuando estaba embarazada. Sí. Entonces, sí. Muy gordo, muy redondo. Ay, a ver si no quedo así. No. Sí. No, pues está bien. Álcense, mis chiquitos. Viera cómo quiero yo este santito. Esperemos en Dios que en algún momento se reencuentre. Porque él, donde quiera, me acompaña. Sí. No sé, estudio, viera qué bonito. Sí. Sí. ¿Qué nos puede platicar de ahí? Es especial como para los difuntos. Sí. ¿Quieres léalo? Mire. Este es el rosario, mire. El rosario del Señor de la Misericordia, que se venera en la Catedral Metropolitana de México. Es el Santo Rosario. Sí. Ahí están las oraciones. Y viene con letra grande para que Catalina las pueda, pueda leer las letras, mire. Y ahí están las oraciones al final. Lo bueno es que se encomienda a Dios, Catalina. Hay que le siga rezando a su muchacho. A ver si algún día resulta. Ahí está ese mi fisgoncito. Es bien fisgoncito, mire. ¿Cuántos años hace que carga esa foto ahí? ¿Mandé? ¿Desde cuántos años hace que carga esa foto ahí? Ah, hace mucho. Sí. Desde que estaba él conmigo. Me dio los retratos, dice, álcelos. ¿O sí? Para que lo recordara. Ahí está Catalina cargándolo para todos lados. Sí. Pues esperemos que algún día, Catalina, se llegue ese momento que lo vuelva a ver. Más que lo pongo así, para que si llueve, no se me moje. No se le moje. Sí. Pues muy bien. Pues ahí están las pláticas de Catalina, Carrillo, Corona. Sí. Pura historia, la vemos muy tranquila hoy. ¿Mandé? La vemos muy tranquila. Sí. Pues sí. Ayer fue día de su santo, de mi nieto, de Lupe. Sí. Pero yo me fui para allá y antier y me vine ayer. Ah, ya no fui. Ya no fui. Ah, dijeron que iban a hacer comida y que iban a llevar cerveza. Y que iban a hacer cerveza, no. Pues está bien. ¿Sabe cómo haya estado la fiesta? Ah, como estaría. ¿Sabes cómo habrá estado? La movida allí. La muchacha más grande no está. Está en Monterrey. Sí. Trabajando. Ahí está. O sea, así sí vendría. Sí. No, ahora no. No tengo ganas de ir, pero sabes que al rato. A ver qué pasa. ¿Cómo vas de ir? A lo mejor sí. Pues vaya a la fiesta, acercarse ahí. Allá a San Francisco. Pues, Catalina, ojalá y algún día aparezca su muchacho con esta foto que acaba de presentar. Ay, ojalá, Dios quiera. Aquí pide a la gente que comparta este video, la de Estados Unidos, para ver si lo puede localizar. Ahí están las facciones, ahí está el rostro más o menos, para que se pueda comunicar con su mamá, que tiene 33 años sin ver a su hijo. ¿Cómo ven? Pues así pasan las cosas, Catalina. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Lo bueno es que le quedaron los zapatos, si le gustaron, y las bolsas también. Pero muestren la bolsa, presúmala. Levante la bolsa para que la gente la vea, cómo está de bonita. Y ahí está la bolsa que le dieron, miren, que vamos a mostrársela. Una bolsa muy bonita, con sus zapatos adentro, eh. Son dos bolsas, pero ahí para que cargue sus cosas. Pues Catalina, despídese, dígale adiós a la gente, que ahí pronto nos vemos. ¿Sí? Dígale así. Cuídense mucho, ahí nos vemos pronto. Adiós.